Cuando te conocí Fue muy maravilloso Como podré olvidar Ese día más hermoso Que no iba a imaginar Estuve día finosa Por un día después Quería que mi esposa Más le da pena vivir Más le doy que no vieras Viendo todo camión Más le doy que me lo entregaste Más le doy que me lo entregaste Más le doy que no vieras Más le doy que no vieras Y me lo dejando Más le doy que no vieras Cuando es la nena de miel 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 Todo parece hermoso ¿Quién iba a imaginar? Que tú tenías finos Que por un día se fue Que tú tenías bien gozar Vale la pena vivir Que el camino llegaste Y cuando es la nena de miel 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 Todo parece hermoso